La encargada regional del Ministerio de la Mujer con asiento en esta ciudad, Elvania Peña, pidió este martes que las autoridades competentes endurezcan las penas contra hombres que agreden a las féminas. Es un llamado completamente a los hombres, a las mujeres, principalmente a los hombres, que recuerden que viene de un vientre de una mujer. Que el maltratar a una mujer es maltratar a su madre y a sus hijas. Y mucho más ese daño de maltratar a una madre en esa forma que ese hombre lo hizo, con palabras jocenas, dentro de sus menores, dentro de sus niños. Ese hombre no merece estar suelto, ni merece solamente seis meses de medida de coerción. Yo hago un llamado a las autoridades a que sean más fuertes con las medidas con este tipo de hombre. Y este tipo de hombre debe ser evaluado por salud pública también, porque entiendo que tiene trastornos mentales, porque ya se están pasando con los maltratos. Hacemos un llamado al hombre que reflexione, que viene de una mujer. Las declaraciones fueron ofrecidas por la funcionaria a propósito de una agresión que fue grabada en video y que se convirtió en viral, en un hecho ocurrido en la comunidad de Laguna Grande, perteneciente al municipio de Las Tejrenas, provincia Samaná. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.